Oye, ¿qué es lo que queramos testimonio de ellos? ¿Estás grabando? El animal se tierne sobre su alimento, esperando que constituya para él el nutricio indispensable. Así recoge cuidadosamente todas y cada una de las frutas que va encontrando en el suelo. Es así como la naturaleza, una vez más, perpetúa a las especies que sobreviven en el planeta. Oye, que no necesito otra caja. No hay maíz. A ver, ¿tenemos que poner una bolsa o no?